Ya estamos aquí listos para explorar otra casa que tengo en venta, una casa bien interesante, bien amplia en todos los espacios, estamos aquí en la urbanización Altos de San Antonio, frente a la casa tenemos el área social que viene con piscina y viene con parque y todo, así que es súper interesante, por esa área social el proyecto es todo perimetrado, así que vamos a explorarla, aquí tenemos estacionamiento para unos carros de chavos, la casa está acercada de la mitad hacia atrás, así como pueden ver, aquí tenemos un portal, tiene sus verjas, vamos a entrar a la casa, la casa la tienen impecable, paredes pintaditas, todo bien acomodado, bien bonito, todo el estilo de madera, tiene un olor también muy agradable que se lo da la madera, así que podemos ver abanicos, podemos ver espacios amplios, tiene su aire acondicionado aquí, su comedor de seis puestos, tenemos todo aquí el área de cocina para trabajar, me ha gustado mucho esta casa, buena distribución, buenos espacios, tenemos aquí la terraza enverjada también, aquí pueden ver todo esto enverjado con su hamaca, pueden abrir esta puerta corrediza y disfrutar de ambos espacios, pasemos a ver los cuartos, tenemos un cuarto principal muy amplio, muy amplio con su aire, caben sus mesitas de noche, cama queen, tenemos aquí walking closet, no todas las casas tienen walking closet, un baño suficientemente espacioso para lo que necesiten, los cuartos secundarios también, tenemos aquí el espacio donde tiene el closet, tenemos la ventana, buena iluminación, en su cama, pueden ver todos los espacios, toda pintadita, los acabados del baño también se ven bien bonitos, interesantes, acá tenemos el otro cuarto secundario, está bien amplio, espacio para poner el closet, como pueden ver cabe todo perfectamente, así que bueno amigos ya saben, aquí tenemos una casa más en Altos de San Antonio para la venta, a excelente precio, una casa que no hay que hacerle prácticamente nada, así que ya saben, contáctenme al 69-815000.